¿Qué tal les podemos dar para sus chicles estos negros? Muérete negro No me lo torcí, pero bueno Hice el intento Uy, ya se lo petaron, ya se lo petaron Ni madres, puto, ni madres Ay, pete Bueno, ni modo Así que bueno, vamos a seguirle dando Mi plantita Laica boss Vamos a seguir, le hacen tan cagado Esta gente, de verdad, he jugado como 3 partidas De hecho, esta sería mi tercera partida O cuarta, creo Y el juego está con madre Con madre, o sea Está súper entretenido O sea Muchos podrían decir Pues es que Skod Este, pues sí Podría tomarse como que Skod Pero está entretenido A full Uy Muere Cúrense mis gorditos Cúrense Reciban curación Gorditos, reciban curación Muere, muere, muere Me lo tumbaron Me lo tumbaron, creo Uy Uy, uy, uy Me dan, me dan, me dan, me dan, me dan Ya no pude revivir a mi A mi compadre Estoy, estoy, este Mi plantita está a punto de morir Oh, me petó el Sonic Me dieron asistencia Nada más Ven acá, gordito Revive, revive No, desapareció No deben de hacer eso, gente Déjenlo Espérense tantito A que uno los reviva Oh, me tubearon Voy a petar He tenido pura asistencia The fuck No Oh, peto, 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 peté No, no pude hacer mucho Me torcieron Vamos a ver Vamos a agarrar a otro Otro personaje Vamos a agarrarnos a la plantita Que se supone que es el personaje que debo utilizar yo Así que Vamos a ver que tal Es que ese es el problema Que es este Oh, me atoro Los zombies necesitan 25 Todavía podemos ganar Pues cuánto llevamos No sé en cuánto llevamos Puta, me lo ganan Con lo que cuesta Pinches acercarse En este juego Y luego me los ganan Pues no está chido Vamos a ver Si les podemos llegar Por la espalda Voy por ahí Papá Me lo comí Verde No, está cabrón Está cabrón Con esta madrecita Gente Está cabrón Vamos a cambiar de personaje Vamos a ponernos al guisante Hay muchos De hecho no hay girasoles Como se los mencioné En la primera partida Este juego Es muy Battlefield Es muy Battlefield Y necesitas Este Quedar de acuerdo Con qué vas a Qué vas a usar O qué van a usar Cada quien Porque Si es un tanto Así como que Como que necesitas Verde Necesitas como que Coordinarte con tu equipo Para que se pongan Para que se pongan chidos Con los personajes Vamos a ver Esto estaba esperando No, ya revivió Uy, 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 uy No, me petaron Me agarraron ahí Entre Entre varios negros No, vamos a cambiar De personaje No hay girasoles Gente No hay girasoles Creo que voy a ser La madre Teresa Del equipo Como lo hacía En Battlefield Muere Negro CGO Muere 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 Ya peta Cabrón No mamen Necesito todo un cartucho Para petarlo Muere 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 No, no mames Está cabrón Muere Pinche Zonky Verde Nos petaron Y bueno Gente Pues Se ha terminado La primera Perdimos Por uno Perdimos Por uno Y bueno Espero que les haya gustado Esta partida El segundo gameplay De Plantas vs Zombies Aquí con el negro CGO Maté 3 A full Maté 3 El Zonky mató 6 Y el negro 5 Me fue de lasco Y bueno gente Pues Esto ha sido todo Recuerden dejar su like Nos vemos la próxima Y